Hola amigos, un nuevo video para ustedes. Habla la Bruja Zafiro y en este video quiero hablarles sobre un ritual que es muy fácil, muy práctico, muy económico y que lo puedes hacer en un 2x3. No necesitas de mucho para aquellos que me han solicitado algunos rituales en donde no se lleve tantas cosas que comprar o que conseguir y pues este video es uno de ellos, lo único que vas a necesitar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.